Pues la selección de estos temas fue simple en el sentido de que todas estas canciones son un monto de lo que es el artista Luis Figueroa hoy en día, de dónde se inspiró, de dónde se motivó, lo que crecí escuchando, las canciones que en verdad moldearon el talento de Luis Figueroa. Entonces, desde que era muy pequeño, escuchando canciones de Luis Miguel, escuchando mis primeras canciones de Jerry Rivera, en la radio siempre sonó personas como Mark Anthony, como Son by Four, y pues quise tener la oportunidad de no solamente cantar, pero cantar canciones que las personas conozcan en estos momentos y que los transporten a un lugar donde estas canciones, donde vivieron con estas canciones, tuvieron una experiencia con estas canciones, revivir lo lindo de las letras de las canciones, y yo creo que en estos momentos pues las canciones, estas canciones se sienten diferentes en mi corazón, en mi alma, en la interpretación, entonces pues tomé esta oportunidad para no solamente mostrar mi voz, pero mostrar ese lado vulnerable, ese lado romántico, y darle un toque diferente. Yo quiero lograr en la música, pues dejar no solamente mi talento, pero que las personas tengan ese, como te digo, ese despegue de lo que estén pasando en estos momentos, porque yo sé que la música siempre ha sido una forma de escape para mí, para expresar lo que yo siento, para pasarme por momentos difíciles, y yo sé que en estos momentos, pues las personas están buscando eso, un momento de alivio, un momento de tener recuerdos de momentos chéveres, de buenas memorias, de tiempos pasados, y por eso yo creo que fue parte de este disco muy importante, que tuviéramos esos recuerdos, esas buenas memorias de tiempos antes pasados, porque ya todas las cosas que estamos pasando con la pandemia, con todo. ¡Gracias!